Estamos en la Plaza Sarmiento con Nano Rey que acaba de hacer función. Sí, le mandamos. Ahí sobre la hora no se pudo, no había mucha gente. Bueno, el domingo quisimos hacer el viernes y no se pudo por la lluvia. El sábado tenía un compromiso de sonido para una radio en el Club de Pesca, así que nos poníamos y dijimos vamos el domingo y bueno, salió. Salió, la verdad que salió. Salió con gente. Bastante gente, sí, costó. No, vinimos nueve, nueve no pasaba nada, muy comiendo, pocos caminando, mucho confrío y lógico hoy. Y nada, a las diez nos salió, diez y media, no sé que lo terminamos haciendo, ni miré la hora. Pero estábamos por ahí, casi diez y media, casi once. Y salió, una linda función. Bien, empezando, inaugurando la temporada, lo que se viene. Salió un poco así, hicimos más algo medio raro, ¿no? O sea, no fue igual como siempre, sí, pero para chicar, por el horario, por el viento, por el frío, pero digamos que se inauguró, sí. Bien. Porque yo suelo hacer, el año pasado no pude porque tuve un trabajo afuera, pero entre Navidad y Año Nuevo es como que yo inicio. Después arranco el primero de enero y sigo. Y seguimos todos, o sea, todas las plazas vienen todos. Pero está bueno arrancar en diciembre un poquito antes. Este fin de semana era ideal, pero el jueves llegué justo también de venir a la buralla, no podía, y bueno, se tiró el domingo y se hizo una, y fue lindo, nos divertimos. ¿Se van a venir nuevas funciones antes de la temporada? Eso sí, entre Navidad, Año Nuevo, tipo, no sé si 25 de la noche, 26, 27, 28, 29, por ahí, se vienen funciones. Quizás no función mía, sino más variante, con algún que otro artista más, o sea, musical y de circo también, podría ser algo como hemos hecho en Semana Santa con una de las integrantes de las Kinga, con Malena Matata, también payasa, con música con Fior de la Sosa y algún otro más. Capaz que hacemos algo así entre todos para dos funciones y que todos vean de todo un poco. Más que mi show, ¿no? Más que lo mío. Bien, y en la temporada, como siempre, acá en la Plaza Sarmiento, ¿ya tenés el horario, ya sabés el horario en que vas a estar? 23 horas, 23 horas, supuestamente 23 horas y estamos cumpliendo las bodas de plata, me dijeron, 25 años. ¿25 años acá en la Plaza Sarmiento? Empecé a los 5, tengo 30, pero bueno, sí, tengo 30. Bien, perfecto, entonces... 25 años, hay alguna que otra cosa nueva, pero también es como festejando, ¿no? O sea, Carrerón, qué sé yo, yo lo veo así, 25 años haciendo esto en San Clemente. No tengo un par de temporadas más, pero no era en San Clemente, era con mis comienzos. Pero bueno, el que más temporadas tiene es San Clemente, sí. Bien, para la gente que tras estos 25 años no te vio, ¿cómo venderías tu show? Y después de 25 años y sigo acá, ya eso se vende solo. No, se van a divertir, se van a divertir porque, bueno, eso me dio la experiencia, ¿no? De poder divertir a la familia con humor, con personajes, con estándar, con monólogos, con improvisaciones, con todo, con la música, es todo muy participativo. Y las generaciones van cambiando, pero el artista también se va modernizando y no solo en la forma de hablar o con qué divertir, ¿no? Antes era que el chiste es fácil, que esto, que el bardeo, ahora ya es más complejo y todos hemos evolucionado. Así que la gente que nunca me vio, yo creo que se va a divertir igual por eso, porque es algo familiar, es bien familiar y está diseñado para que se rían los grandes, los chicos juntos y en familia. Y bueno, así se vende solo. Aparte ves a Messi pateando penales, al hombre araña elongando, la mesa que mandó Harry Potter que flota, el estándar de la playa, hay un número nuevo que se llama Rolo, bueno, todavía no tiene nombre, pero es Rolo con machetes, es muy divertido. Hay un montón de cosas que se venden, el humor inteligente, a ver cuándo hay vacaciones, todo eso vende. O sea, ya con esos nombres ya tenés que venir a ver qué es. Y después de 25 años y sigo estando, quiere decir que funciona. Así que creo que la mejor manera de venderme es venir a verlo directamente, que lo decían ellos. Bien, red social para que la gente pueda conocer lo que hace, etiquetarte también en las fotos. Y bueno, y saber los horarios. Bueno, Nano Rey Sancle, todo junto, Nano Rey Sancle, ese es el Instagram. El Facebook hoy en día no lo uso mucho, eso no me modernicé tanto, porque ya me cansó, pero bueno, es Nano Rey, pero como página, separado en E mayúscula, R mayúscula, pero bueno, ya está el link en el Instagram, creo, si no lo pondré pronto. Es Nano Rey Sancle, ese es el Instagram. Yo voy a estar a las 23 horas en la Plaza Sarmiento, la conocida como la Plaza del Reloj, todo el verano, como dije antes, entre Navidad y Año Nuevo, vamos a hacer funciones, más tipo varieté, y mi espectáculo y mi temporada 25 arranca ya desde el 1 de Enero, en adelante hasta que dé. Eso es así. A las 10 voy a tener magia y humor, va a estar, hay que ver con qué nombre vienen, pero bueno, hay los chicos de siempre. Va a haber más cosas este año, en todas las plazas, hay bastantes cosas. Creo, no sé si no tendremos títeres cerca, o música acá en la esquina también, así que nada, como siempre, verano bien activo, con las plazas y la cultura para el que tiene y no tiene, o sea, esto es gratis. Si tenés, te quedás, si podés colaborar, te quedás y ayudás, es lo mismo. Pero lo que más ayuda, te llena un montón, después de muchos años, más allá que no te da ese alimento, sí te da el alimento del alma, que es aplausos, sonrisas y divertir a la familia, que es lo que nos mantiene vigentes y haciendo esto para todos. Así que eso, los esperamos en verano y antes de entre Navidad y Año Nuevo.